Cuidado de tu vehículo, acciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Guamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01247 4721473. Comercializador Aero. Desde la ciudad de Guamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Guamantla. Somos Grupo Guamantla.org. Impreso, Internet, Radio y Televisión. La nueva era digital en medios. Pues ya estamos aquí analizando las profecías del Antiguo Testamento. Cuando muchos hombres aseguraban que iba a llegar un niño. Y llegó. Entonces, se hicieron realidad esas profecías. Se usaban palabras griegas. Por ejemplo, si han escuchado en alguna iglesia cristiana o alguna diferente iglesia. En la iglesia católica, poco se nombra, pero es Shalom. Que dice, es una palabra griega, que significa paz de Dios. ¿Por qué creen en Dios? Porque ha habido muchos, bueno, está la Biblia, están los profetas, están las iglesias, está todo lo que vemos nos confirma que hay un creador. Nosotros debemos de analizar nuestros sueños. Eso se los digo siempre porque a mí me ha servido mucho. En su libreta, que tienen de contraanálisis de una luz en la oscuridad. Deberían de escribir. Yo les recomiendo eso porque los sueños se olvidan. Escriban sus sueños que les han movido su espíritu, que recuerdan. Yo recuerdo sueños como cuando tenía unos ocho años. Uno. Otro como a los trece. Otro como a los veinte. O sea, si yo recuerdo, seis sueños son muchos, pero que no se me olvidan. Porque me han dado un susto. O porque he sentido paz. Porque ellos, los profetas, José el soñador, Daniel, Ezequiel, todos, en sus sueños se comunicaban seres angelicales o demoníacos, porque ahí viene. Si tú eres de Dios, vas a tener un sueño de paz. Vas a tener una vida tranquila. Tus deseos van a bajar. Ya no vas a desear cosas banales. Vas a desear tu salvación, tu vida eterna, tu paz. Ya dejen ustedes de felicidad. En esta vida ya es muy difícil ser feliz porque todo cuesta. Todo nos quitan. Todo es imitación, las modas. La juventud dura poco y si no la aprovechamos, se nos va como un instante. Entonces, yo les recomiendo que nos pongamos a analizar que hay un Dios que tuvo un hijo que se llamaba Jesús y era un hombre que sanaba enfermos. Cosa que ningún doctor puede ser ahora. Cuánta gente no muere de cáncer, de sida, de diabetes. Y nosotros los humanos no somos capaces de dar vida eterna. Escasamente vivimos hasta los 70 y a los 80 ya somos viejitos que ya no sabemos a dónde meternos porque ya ningún hijo nos quiere. Entonces, hay que creer en este hombre que solamente estuvo en esta vida 33 años. Él no fue anciano, no fue adulto mayor. Él se fue muy joven. No se fue. Lo mataron, lo asesinaron. Él sanaba enfermos, sacaba demonios. La iglesia católica, yo porque platico mucho con ellos, con padres, sacerdotes, no cualquiera hace un exorcismo. Nosotros, en mi carrera espiritual, a través de ocho años, yo he visto a dos personas poseídas y también he visto a unas 30 con enfermedad mental que se creen poseídas, pero yo sí verdaderamente he visto la diferencia. Por eso creo en Dios y por eso creo en Jesús que sacaba esos demonios, porque lo he visto con mis propios ojos. Nosotros tenemos reuniones, van mormones, de todos, católicos y de todos, y nos llegan chicos, por ejemplo, un día llegó una abuelita que llegó desesperada porque el niño dice que era muy buena persona y muy tranquilo, pero que se empezó a juntar con un niño y empezó a tomar y empezó a robar y el niño le daba muchos sueños, se quedaba dormido. Eso es un síntoma, aguas. Si tienen un joven o un niño o un familiar que tiene mucho sueño, que se queda dormido o con solo escuchar la palabra de Dios, la Biblia, algún versículo, algún capítulo, se queda dormido, aguas. Cuando el niño es rebelde o la niña o la persona en sí, porque yo también he visto, una vez vi una persona de 45 años poseída, donde hacía cosas que no son naturalmente hechas por un hombre, donde salían voces diferentes y donde vimos sombras que salían de atrás, o sea, increíble, ¿no? Todo eso me ha hecho creer que hay un Dios. Y pues Jesús sacaba estos tipos de demonios y que con la palabra de Dios que nosotros hemos usado, se han ido. Esos dos hombres, uno de 45 y otro de 13 años, un joven, ya no, o sea, se recuperó y ya lo habían visto psiquiatras, psicólogos y cantidad. Estuvo en un lugar para personas con problemas mentales y la única solución fue Dios. Fue su hijo Jesús porque al final a mamá no le quedó otra que creer que había un Dios porque ya había visto la ciencia, ya había visto al hombre y no lo había curado. Tan grande era Jesús que resucitaba muertos. Ahí está Lázaro. Ya llevaba tres días muerto y llegó y lo resucitó. Increíble, ¿no? Cómo un hombre tenía ese poder. Pues era hijo de Dios. Por eso se le reconoce cada año, el 24 y el 25. Pues ese nacimiento que recomienda la humanidad. Dejemos ese día en la cena una silla, una silla para Él, la que queramos, vacía, porque Él va a llegar. Él tiene que estar presente ese día porque es su día. No es nuestro cumpleaños, no es nuestra fiesta, es su fiesta. Y nosotros tenemos que adorarlo, tenemos que estar alegres, tenemos que estar en paz. Ese día y todos los días de nuestra vida. Él decía que era la luz del mundo. Fíjense qué bonito. Combatía la injusticia y vino a dar paz y esperanza a este mundo. ¿Qué vino a decir? Pues que nos arrepintamos de nuestros pecados. Eso es lo único que vino a decir. Créanle a mi padre del Antiguo Testamento. Yo no vengo a quitar sus reglas. Yo vengo a confirmarlas. Se las hago más fácil. En lugar de diez mandamientos les pongo dos. Eso dijo Jesús. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, a tu hermano, sea quien sea. No necesariamente tiene que ser mi hermano de sangre. O sea, la persona que se cruce en mi camino. Esa. Hay que amar. Y van a ver que con eso, con esa regla de Dios que nos dejó a los humanos, nos vamos a quitar muchos problemas en la vida. Todos somos pecadores. Nadie. Ahí está el caso de María Magdalena, una pecadora, muy pecadora. Que Jesús tuvo esa misericordia y la salvó de la muerte y la recogió de la miseria. Y fue una de sus apóstoles más valerosa, una mujer. Muy nombrada en la Biblia, en los evangelios. Y en los evangelios se nombra mucho. Ella fue la primer mujer que después de muerto Jesús, resucitó al tercer día y se comunicó con ella. O sea, ya en espíritu, por eso le tenemos que creer a Jesús, porque la vida sigue. No solamente con la muerte, ya me morí, ya me hice gusano, ya me enterraron. No. Sí, humanamente. El cuerpo se pudre. Al otro día ya apesta. Si uno muere, al otro día ya apesta. Yo he visto el proceso de muerte documentada. Cómo metieron una cámara en un cadáver. Diferentes procesos. Si la tumba es de madera, es más fácil. El proceso, si la tumba es de fierro, no les recomiendo eso. Nadan en sus aguas, se pudren, salgan gusanos, se ponen verdes, se hinchan, se revientan. Eso nos va a pasar si nos entierran en un entierro normal. Y bueno, pues Jesús siempre andaba ayudando a los pobres. Y no hablaba tanto de pobres de dinero, sino pobres de espíritu, de corazón. Con gente humilde, gente que era muy, era, recibió un trato muy injusto. Pues ahí estaba Jesús para defenderlos. Los hambrientos les daba de comer. A los sedientos les daba agua. Mucha gente ayudó. Él era el Salvador enviado por Dios. Pero, bien lindo Él nos enseñó a orar. Y solamente nos dijo, miren, oren así. Ese Padre Nuestro, digámoslo ese día, en su día. Es bien lindo porque hay muchos rezos, muchos creos, muchas santas, marías y todo. Muchos, muchos, muchas oraciones muy bonitas porque también María es la madre de Él, ¿no? Recibe admiración, más no adoración. Adoración solamente a Dios. Admiración, sí, pues una mujer divina también, ¿no? Que tuvo su parte, ¿no? En la Biblia, en los hechos de Dios. Pero dicen, adórame a mí y a mi hijo. O sea, en realidad, Él es la clave para vivir en paz, vivir con amor. Bueno, dicen, si el Hijo de Dios lo crucificaron, murió lleno de dolor, joven, asesinado por nosotros mismos. ¿Qué nos esperamos nosotros, no? La vida es muy cruel, ya lo vimos, ¿no? Pocos días de felicidad, muchos días de tristeza, ¿no? Si no me asaltan, me roban, me quitan, me pegan, me chocan. O sea, la vida está muy injusta últimamente en este 2015, 2016, y pues vale la pena analizar qué futuro nos espera. Y no tanto a nosotros, porque seríamos egoístas. Nosotros ya vamos más para allá que para acá, por lo menos ya estamos criados. Pero nuestros hijos no. Ellos, les vamos a heredar un mundo sin agua, sin respeto, sin amor, inseguro. Eso es lo que estamos haciendo si no regresamos a las enseñanzas espirituales de Dios. Y, pues, perdonamos, amamos. Cada ser humano tiene esa responsabilidad. Dicen, dijo Dios, dijo Jesús, dice, lo del César, dáselo al César. O sea, pero lo de Dios es de Dios. La vida humana es nada. Son años y pocos años. ¿Cuántos niños no mueren? Es más, ¿cuántos abortos hay? Ni siquiera logran nacer. ¿Ya vieron cómo está la vida? En un accidente automovilístico, el 25, porque iba tomado, me mato y ya no existí. Veamos nuestras familias, nuestros hogares. Ese asiento que estábamos destinando a Jesús, porque Él es el invitado principal de esa cena, de esta noche, de esa noche. Esa silla vacía, no está vacía, está Jesús. Acompañado en esa misma silla de personas que ya no están compartiendo esta mesa este año. Tal vez un abuelito se fue. Tal vez perdimos un hermano en un accidente. Tal vez un hijo de cáncer ya tampoco está. Pues esa silla la ocupan ellos. Esa silla, y no nada más el 24, siempre tiene que estar presente en nuestra vida. Ellos no mueren. Sí, físicamente, no espiritualmente. Ellos son eternos y Jesús no los enseñó. Él resucitó al tercer día. Él era muy justo, él era un ser humano común y corriente. Él se enojaba. Hubo un pasaje en la Biblia donde llega al templo de su padre a orar y se encuentra lleno de vendedores afuera. Y él se enoja y tira los puestos y dice que es su casa de su padre, no es una casa de guaridas, de ladrones. Y, pues, era una persona muy humilde. Él lavó los pies a sus discípulos. Y estos discípulos, que eran sus amigos, eran sus alumnos, imagínense, uno lo negó tres veces. El que primero eligió el pescador de hombres, que era Pedro. Le preguntaron, oye, ¿tú conoces a Jesús cuando lo aprendieron? No, tres veces lo negó. Y luego Judas, su amigo, su alumno otra vez, lo vende y le da un beso y le dice, este es por 30 monedas de plata. ¿Ya vieron cómo hemos sido injustos con ese ser humano que tanto amor nos dio? Ah, pero eso sí, para su cumpleaños estamos repuestos ahí festejando con el alcohol y la pachanga incluida ahí. Sí, está bien, eso quiere Dios, que seamos alegres, que estemos en paz, llenos de amor, pero que no lo olvidemos. Porque diario nos lo repiten en la misa cada ocho días. Algún testigo nos toca la puerta y nos dice, cree. Donde quiera vemos anuncios o cristos que venden, pasan a vender a nuestra casa, tenemos cuántos cristos tenemos. Es más, nosotros podemos tener cadenas de cristos ahorita. Véanse y a lo mejor tienen una polserita y ahí tienen una cruz. O tienen una cadenita y también tienen otra cruz. Él es, Él es el símbolo. Símbolo, en la cruz es el símbolo de amor y de sufrimiento que es el ser humano de los cuales estoy contando yo hoy. Pasó. Y pues, a la edad de los 33 años, ese niño chiquito que nació un 24 de diciembre, que todos los seres humanos, la mayoría, festeja, pues lo acusaron de hechicero. Dijeron que era un servidor de Satán. Le decían blasfemo. Todo eso, sus mismos hermanos, su misma gente, el pueblo. Aquí, como aquí en Huamantla, que nos secuestra a nuestro mismo hermano y nos mata. Ah, pues a lo mismito, lo mismito pasó ese día. Yo cuando supe quién había secuestrado a mi esposo y supe que era su mejor amigo, lo primero que pensé fue en Judas. Dije, ¿cómo va a ser? Y en Caín. O sea, los peores seres humanos que marcan la Biblia. Esas son las personas que hicieron semejante desastre. Yo el 24 de diciembre de hace dos años, en lugar de estar preparando la cena, cuidando a mi bebé, a mis dos hijos, cuidando a mi madre, ¿no? Estaba en una misa de cuerpo presente de mi esposo y enterrándolo el día que nació Jesús. Yo llegué a mi casa y no había cena, no había nada. Había una tristeza impresionante, una impotencia que no tiene nombre, porque yo dije, bueno, una noche buena, una noche de paz, para mí es la peor. ¿Por qué? Porque se llevaron el amor, mi paz, mi alegría. Y por eso a mí Dios, Jesús, me ha animado mucho mi espíritu, me ha dado mucha fortaleza. Por eso se los comparto, porque Él siempre está presente, Él me ha dado la paz que Él da, que Él regala. Dice que a Él, Él me lo dijo, dice Jesús, a Él lo escupieron, lo azotaron, lo torturaron, lo trataron como un criminal, lo humillaron y lo crucificaron. Y aún así pidió por sus asesinos, al final dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra, el día que se llevaron al amor de mi vida, a mi ángel, se quedó en mis labios. Pero también Dios me enseñó su justicia. Yo, una pecadora, igual que todos nosotros, igual que todos los seres humanos, no soy nadie para juzgar, pero sí Dios. Y ese es mi juicio, porque yo creo en Él. Él es el juez, Jesús es el juez. Y va a juzgar a cada ser humano por sus obras. Y pues, al final murió a los 33 años, siendo estando presente su madre María Magdalena y un apóstol, porque los otros 11 tuvieron miedo y se fueron. Bueno, Judas se orco, ¿ya vieron cómo la vida, los pagos, se pagan muchas veces en vida? Él se arrepintió y se suicidó, Judas. Supo lo que había hecho. Pero bueno, todos nos esperan la muerte. Pero en estas fechas, olvidemos tantito de eso, respetemos, no robar. A la gente que roba, secuestra, mata, viola, por favor. Son tiempos de Dios. Paren tantito, paren por siempre, porque la verdad es que ya está cambiando el tiempo. La gente ya está abriendo ese ser espiritual que está guardado. Y pues, si la religión desde niños nos dice que tenemos que creer, que tenemos que tener fe y fortaleza, porque vienen tiempos duros, vienen pérdidas, vienen éxitos también. Pero, esta ayuda espiritual los prepara para ser humildes en los éxitos y tener valor en los fracasos y en las pérdidas. Dicen que la religión cristiana más grande es la cristiana, y obviamente el nombre lo dice, Cristo, Jesús. Primero se llamaba Jesús, pero después de que fue crucificado, pues le pusieron Jesucristo. Dicen que hay más de dos billones. El Vaticano es de los países más ricos del mundo. Ahí está el Papa, y va a venir. Ya está dicho que el Papa Francisco va a llegar. Yo tengo, viene también el Dalai Lama, desde la India. El Dalai Lama, se oye bien padre, pero investiguen quién es el Dalai Lama. Él es una persona muy espiritual de la India, un representante. Él viaja a Wautla muy seguido. Yo tengo fotos con él y con algunos indígenas, donde él va a hacer algo ahí, de curaciones y a cosas que vamos a hacer ahí en Wautla. Realmente es un lugar místico y mágico, después se los presento. Y bueno, hay que pensar en este último pasaje, porque es Mateo. Les decía yo, de los juicios son inmediatos. Porque ese niño que vamos a festejar, su cumpleaños, su nacimiento, este 24, pues cuando se hizo grande, se hizo juez. ¡Ay! Fíjense nada más, se hizo maestro. Se hizo médico, pero también se hizo juez. O sea, quiere decir que era justo. Entonces, en Mateo 27, versículo 3, dice, pues todo, cuando Judas se arrepintió y se suicidó. Y dice, en Hechos 1, 16, por su iniquidad o maldad, seremos juzgados. Y dice, al malhechor, en la cruz había dos malhechores, dos malos, que también estaban crucificados ahí por malos, no ellos. Y uno le dijo que se acordara de él cuando muriera. Y Jesús le dio una esperanza que todos, de ahí nos basamos. Dijo, yo te aseguro que hoy, no le dijo mañana o en el final o cuando te enjuicio. Le dijo hoy, o sea, al momento de la muerte. Al momento de la muerte nosotros vamos a tener un juicio. Desgraciadamente nosotros no lo vamos a saber hasta que muramos, ¿no? Pero mientras, pues nos podemos basar en cualquier religión, ¿no? Según los hechos de muerte, pero por nuestras revelaciones y sueños, la vida sigue. Y dependiendo de nuestras obras, Dios o Jesús nos manda al purgatorio, o es el Hades, al paraíso que es el cielo, o, si fuimos muy malos, pues al Seol que es el infierno. Está el rico Epulón y el pobre mendigo Lázaro. Y el pobre era muy bueno y el rico era bien soberbio y bien ojeis, le decimos nosotros, ¿no? Y entonces mueren los dos al mismo tiempo. Y cuando pasa eso, uno se va al cielo, al seno de Abraham, y el otro sufre tormentos en el Hades, luego de ser sepultado. Y le dice a uno, el rico, oye, pues aquí está del nado, ¿no? Me estoy quemando, tengo sed. Y le contesta Abraham, sí, pero tú estás allá y yo acá. O sea, no podemos hacer nada. Ya está tu juicio, ¿no? Entonces nosotros, esta ocasión, los invito a que hagamos esa conciencia de ser mejores seres humanos en estas fechas y en los próximos años. Tener como ejemplo a Jesús, ese ser que festejamos cada año su muerte y su vida. Ese ser que le festejamos a su mamá el 12 de diciembre, cuántas no procesiones hay, que Lupita y que María. Y pues es ella, es la madre de Jesús. O sea, si no nos queda claro la religión que profesamos, pues no le avanzamos, ¿no? Vamos a morir en la ignorancia total de la espiritualidad. Yo les invito, ¿no? Dios toque sus corazones para que les dé esta noche de paz, noche de amor y todos los días de la vida, mucho amor y paz. Eso es lo que yo les deseo a cada ser humano que me escucha a través de estos medios. Y pues qué bonito, ¿no? Démonos el abrazo de la Navidad y desearnos salud, trabajo y amor. Eso es bien lindo, ¿no? Todos esos deseos que Jesús nos enseñó, esos abrazos, esos besos, pues son actos de amor. Es como puede uno demostrar con una sonrisa, con un cuenta conmigo, en un Dios te bendiga, que te vaya bien. También te deseo paz y felicidad, ¿no? No solamente el 24 y el 25, sino cada día que Dios nos permite la vida, que es momento de perdonar tantas rencillas que a veces por nada se causan. Y yo le quiero agradecer mucho a Radio Informativo Huamantla, www.huamantla.org, facebook.huamantla.tv, Huamantla Impreso, heroica.huamantla.org, twitter.huamantla.org y whats 241-137-2697. Y, pues, estos son los informes de este espacio informativo. Yo pido a Dios por todos mis compañeros, por todas las personas que hacen posible que mi voz y la voz de mis compañeros lleguen a ustedes, a sus casas, a sus mentes. Y yo les agradezco que tengan ese espacio a las personas que me mandan sus comentarios y que visitan la página del programa. Porque todo eso a mí me da esa paz y ese amor que Dios dice, ¿no? Por medio de mis hijos veo sus sonrisas, su amor por medio de mis padres, de mi madre ahora porque mi padre ya falleció. Y el verlos tranquilos, verlos reunidos, eso es el verdadero amor, eso es lo que Dios quiere y Dios quiere que cada ser humano sea feliz, viva en paz. Y yo, a mi padre celestial, que hace posible todo, a mi maestro Jesús, que es un gran ejemplo de vida y quiero seguir. Y al Espíritu Santo inunde nuestros corazones y nos cuide y nos dé sabiduría y nos dé ánimo en esta vida. Pues este fue un programa más de Una Luz en la Oscuridad, se quedan con mis compañeros y les agradezco hoy y siempre. Hasta pronto. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla.